Me llamo Samuel Aranda, soy Tania Mengual, soy Roberto Alcáraga, soy Tony de Ross, soy Becky Lawson, mi nombre es Adrián Gralmik. Para mí la fotografía es un estilo de vida. No es algo que empiezas y, wow, eres un genio, ¿no? No es simplemente una profesión, es algo que haces 24 horas al día. Como vosotros sabéis, nuestro lema, el lema de mentoring es aprende diferente. Es muchísimo dedicación, probando luces. Como estamos fotografiando un objeto claro sobre un fondo blanco, si queremos que este fondo nos quede realmente blanco... Genial. Tendremos que aplicar una sobreexposición sobre la medición que nos está dando la cámara. Un fotolibro, podríamos pensar inicialmente que es un libro que contiene fotografías. Trabajar en modo manual es como disponer de una calculadora científica e intentar hacer multiplicaciones contando con los dedos. En este curso vamos a hablar de lo que es un fotolibro. Hay técnicas para trabajar cada producto, todo lo que son los quesos. Modo manual, sí, para cuando haga falta. ¿Y qué posibilidades tenemos a la hora de trabajar un fotolibro? Piensa que tiene que estar bastante tiempo en el set. Más allá de ser el soporte de una exposición, esto es un catálogo. El perfeccionismo marcará la diferencia entre una foto buena y una foto muy, muy buena. Muchas veces las mejores imágenes están donde menos te lo esperas y te las encuentras, no las vas a buscar. ¡Gracias! ¡Gracias!